de que no hay autoridad moral, la verdad, en Keiko Fujimori, está procesada. Estamos en la comunicación con Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo aquí en Exitoso. Señor Ceballos, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, Catiusca, y un gusto conversar con usted. Señor Ceballos, cuéntame, ¿cómo ha tomado usted estas palabras, este video de la señora Keiko Fujimori, un poco enmendándole la plana a la señora Boluarte, pidiéndole cambios, exigiéndole cambios? ¿Cómo lo toma? Bueno, aparte de que no hay autoridad moral, la verdad, en Keiko Fujimori está procesada para cuestionar nada en este país, pero es evidente que lo que pretende es no asumir el pasivo de la señora Boluarte. Las últimas encuestas señalan que va subiendo la impopularidad de este gobierno, se acerca ya al 80%, parece que está compitiendo con el Congreso. Entonces, la señora Fujimori quiere desmarcarse de esta impopularidad, y claro, para eso tiene que no solo aparecer abrazando y saludando a la señora Boluarte, sino también anunciando una serie de críticas, mucho más cuando estamos viendo que este gobierno está mostrando no solo impopularidad por represivos, sino además por ineficiencia en la gestión. Y es clarísimo en el tema del dengue, por supuesto, cómo no va a salir a hablar de la ministra de Salud cuando hemos batido los récords, no solo de casos, sino de fallecidos, y encabezamos en América Latina justamente el ranking de países con mayor cantidad de muertos por el dengue, ¿no? Y está clarísimo que ha habido una serie de deficiencias en el abordaje de esta epidemia. Entonces, claro, la señora Fujimori, que está compitiendo por el liderazgo de la oposición de derecha con el señor López Aliada, tenía que salir a criticar en algo al gobierno, no quiere asumir que la impopularidad de Boluarte la asocien a esto de manera directa, ¿no? Pero no sé qué tan sincera es, la verdad, ¿no? Porque ella, en todo lo que puede, respalda la gestión de Boluarte. Incluso no me sorprendería que un sector en el Congreso se pronuncie en contra de la censura, ¿no? No me sorprendería, ¿no? Porque aquí está manejándose un cálculo político y no un realismo frente al peligro de que venga un niño global y los golpee duramente ante un Ministerio de Salud y un gobierno, porque el problema del dengue no es solo del Ministerio de Salud, es intersectorial, porque la Ministra de Vivienda la está pasando muy piola, muy bien, cuando hay problemas en el abastecimiento de aguas, de viviendas, que esto tiene que ver directamente con el dengue, ¿no? Así que no, la verdad que no me parece una crítica verdaderamente sincera por parte de la señora Fujimori, me parece más bien... ¿Es el inicio de su campaña política? ¿Es el inicio de su forma de decir estoy presente y voy a ser una próxima candidata a pesar de que ella lo negó, lo prometió, lo juró? Por supuesto, además con la verdad, perdónenme la expresión, pero muy poco, muy poca ética, ¿no? Muy poca moral de ahora aparecer avalando a Dida Boluarte cuando ella hizo lo imposible por desconocer los resultados electorales, ¿no? Quiere sin ninguna duda evitar el pasivo que le viene endosando la señora Boluarte por su impopularidad, ¿no? Está clarísimo eso, un 80% casi de impopularidad no se lo quiere comprar Keiko Fujimori, así que tiene que desmarcarse de alguna manera. Y algo cuestionable, no solamente por fuerza popular, señor Ceballos, sino por todo el parlamento que cada vez pierde credibilidad, popularidad, la población está molestísima, indignada. Incluso se sienten, podría decir la palabra, asquiados de este Congreso, es que ya no fiscalizan. Y era válido que fiscalicen a los ministros del señor Castillo, ¿no? Porque tuvimos pésimos representantes, incluso en la cartera de salud. Pero ahora se han olvidado de fiscalizar de esta función legislativa. Por supuesto, porque en realidad nunca hubo una fiscalización real, ¿no? La fiscalización que se debió hacer luego de la pandemia, fiscalizando a quienes especularon, fiscalizando a los que llevan adelante un modelo económico que nos ha submetido a pesar del crecimiento macroeconómico a la miseria de millones de peruanos, eso no lo ha tocado este Congreso, como si viviéramos en el país de las maravillas, ¿no? Claro, con Castillo no solamente interpelaban a sus ministros y de alguna manera es importante que se fiscalice, pero lo que había era una persecución y una búsqueda de maniatar y movilizar al gobierno de Castillo. Y la verdad que la población ve con estupor, con indignación, cómo ahora cierran los ojos y ni siquiera tienen la decencia de interpelar para que el país conozca realmente qué sucede. En el caso de salud, ni siquiera se debió esperar una interpelación, se debió votar una censura directamente por la situación que tenemos y también plantear una profunda reforma en el sector salud, porque la salida de la ministra no excluye y va a resolver la grave crisis que tenemos. Y ahí necesitamos poner sobre la mesa la necesidad de tomar medidas en salud para proteger mejor a nuestra población ahora que viene el fenómeno del niño global, por lo menos es lo que está anunciado. La salida de la ministra tampoco nos va a resolver este problema. Así que me parece que este Congreso lo que ha perdido es la vergüenza, de verdad, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Dedicados a otras cosas. Nos queda poco tiempo, señor Ceballos. En diciembre se va a manifestar el fenómeno del niño y hablo de la agricultura. No se ha hecho absolutamente nada. Entiendo que la ministra ha ejecutado el 15% que tenía de presupuesto. Entiendo que los bonos de desastres cuando ocurrió lo del ciclón Yaku no han sido suficientes para los agricultores del norte. Yo creo que hay que producir cambios dramáticos en el país porque estamos en una situación complicada porque el ejecutivo ha perdido legitimidad. O sea, estamos en una situación donde va la presidenta, tiene que ir con seguridad porque la gente le tira cosas, le dice cualquier crítica. Entonces estamos realmente en situaciones complicadas para el país. Se viene el fenómeno del niño y la gente no confía en el ejecutivo. Entonces, yo podría decir que es necesario que este ejecutivo se vaya, pero más allá de eso, que es mi posición, se deben tomar medidas rápidas de por lo menos buscar gente idónea al frente de los ministerios con calificación técnica, pero además con un criterio político de acercar los derechos a la gente. Empezando por investigar todas las muertes que han habido. Pero hablando en el tema concreto, hay que producir un cambio, por ejemplo, en el perfil con el que estamos viendo el tema del Ministerio de Vivienda. No podemos seguir con un porcentaje de casi 9 millones de peruanos sin agua potable y enfrentar así el fenómeno del niño. Hay que tomar medidas sobre los regímenes laborales, ¿no? Así es, doctor Zavallos. Hay que tomar una serie de medidas que ya se conocen, que no solamente son de fondo, sino que se pueden aplicar inmediatamente un nivel de acercamiento entre el Ministerio de la Seguridad Social que están totalmente divorciados. El problema de recursos humanos en el sector salud para el primer nivel de atención. Hay que rápidamente reincorporar a los 11.000 trabajadores de la Seguridad Social que fueron despedidos para que fortalezcan el primer nivel de atención, sobre todo de los sectores más desprotegidos, más pobres, más frágiles. Entonces, si son medidas que se pueden tomar, se pueden tomar. Hay caja para hacerlo, por supuesto que hay caja para hacerlo, pero hay que tomar decisiones, ¿no? Políticas de descentralización, de coordinación, contra el tiempo, de coordinar con los gobiernos regionales. No se le puede echar la culpa a los gobiernos regionales, locales. Hay que trabajar, sentar y formar una mesa multisectorial para abordar problemas como el dengue o la llegada de este fenómeno de ciclo global. Y esto quiere decir sentar al empresariado, sentar a los trabajadores, al Ministerio de Salud, a la Seguridad Social y decidir una estrategia conjunta para poder enfrentar esta situación. Y ahora que usted nos habla, doctor Ceballos, sobre las muertes, no quiero irme del tema, pero considero que la crítica es importante. Lo que ha dicho hoy día la presidenta Boluarte sobre esta toma de Lima es ¿quieren más muertes? Están enfocados en esta marcha. ¿Quieren más muertes? ¿Cómo usted lo toma? ¿Es una amenaza? ¿No está tomando, no está siendo consciente del impacto de lo que podría generarse cuando vengan los ciudadanos del interior aquí a Lima? ¿El descontento de la población? Es que además la postura dictatorial del gobierno de no reconocer que hay informes de distintos organismos internacionales, de las propias Naciones Unidas, informes forenses, que señalan que aquí han habido decenas de asesinatos en el país y no hay una sola persona procesada de los que tenían el uso de la fuerza y garantizar la seguridad, ya nos habla de hasta qué punto este gobierno está dispuesto por mantenerse de usar la represión. Es una criminalización de la protesta lo que estamos viviendo en el país. No se le permite a la gente la posibilidad del disenso, a lo cual se agrega un ministerio público complaciente con esta posición y un poder judicial que ha dicho incluso de que las protestas no son legales, que lo único legal es una huelga de hambre o huelgas laborales, pero no huelgas con planteos del tipo de país que queremos construir, no movilizaciones planteando eso. O sea, de verdad, estamos llegando a un punto donde lo que se está alentando es una respuesta social mayor y esto es bueno, pero a la vez es peligroso frente a un gobierno que se muestra intolerante y alienta este tipo de represiones que ojalá podamos evitar en el país, y creo que juntos tenemos que tratar de hacerle entender a este gobierno dictatorial que se debe respetar la opinión de la gente, que en todo caso el control de cualquier fuego de violencia se tiene que manejar de forma absolutamente racional, no pues con una represión desmedida como la que anuncia la señora Boluarte. ¿Y cómo logramos que la toma de Lima sea ordenada y sea pacífica, que no hayan enfrentamientos, que no hayan actos violentos? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Usted cree que va a ser multitudinaria? Porque hablando con la población, hablando con los corresponsuales, sintiendo que la gente está más enfocada en poder trabajar, en poder llevar pan a su mesa, que quizás la indignación del Congreso, la indignación de la señora Boluarte de su inacción, su ineficiencia, lo estamos normalizando, ya no nos lleva a las calles. Bueno, yo creo que hay realidades distintas. Una cosa es Lima, donde efectivamente hay indignación, hay descontento con la señora Boluarte, pero hay una menor disposición a movilizarse. Y otra cosa es el sur, donde sí hay mucha indignación. Lo que pasa es que, claro, después de miles de heridos y de tener casi 70 muertos, hay temores también. Pero lo peor que podemos hacer es construir una sociedad con temor, preferir la paz de los cementerios a la crítica reflexiva, seria. Así que acá se tiene que escuchar a la gente. Lo que podría hacer el gobierno es buscar canales de conexión con la gente para que se atiendan a sus reclamos. La democracia no es solo votar cada cinco años. La democracia y la posibilidad de que el ciudadano muestre su disenso y sea escuchado. Parece que la señora Boluarte esto no lo entiende, la señora Boluarte y el señor Otárola, que creen que porque los eligieron cinco años, como una monarquía, pueden hacer lo que le votarán. Y eso no es así. Y ahora, por lo que usted nos habla sobre la participación ciudadana, este proyecto de ley que estaba desesperado, la derecha y el fujimorismo, el retorno a la bicameralidad. ¿Y cómo a veces vienen alineándose las decisiones del Ejecutivo con el Congreso? ¿Cómo de cierta forma algunos partidos políticos se han convertido en el nuevo oficialismo? Ah, por supuesto. Los que toman las decisiones ahora no son los que ganaron las elecciones, sino los que perdieron. Y no hay ninguna duda, no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que hay un co-gobierno entre el Ejecutivo, el Congreso y algunos sectores económicos. Y eso la gente siente que se han robado la esperanza del programa que ganó, más allá de todos los defectos. Pero en definitiva, la democracia es regresar la voluntad de la gente y permitir que la gente fiscalice y exija que se cumplan las promesas de la mejor manera. Entonces, realmente la labor del Congreso es absolutamente lamentable. Lo de la bicameralidad, que podría ser algo interesante para el país si una reforma política aparece simplemente como la intención de este Congreso y asegurarse un trabajo, una chambita, después de que se termine en su mandato, porque nadie nos va a reelegir. Entonces, vamos a asegurarnos tener más posibilidades de poder volver. Entonces, vamos de contrabando con otras medidas, vamos a lograr una bicameralidad sin ningún tipo de contenido. La gente siente que lo que vamos a tener son más sinvergüenzas el poder legislativo y eso genera el rechazo frente a una medida que podría ayudarnos como país a tener un mayor nivel de reflexión en el poder legislativo. Ojalá esto no sea así. Yo tengo mis dudas que este Congreso verdaderamente nos fortalezca en algún sentido desde el punto de vista democrático, digamos, de escuchar a la gente y de buscar un modelo de país que respete la opinión popular, que busque el beneficio para todos, que permita abrir espacios de debate y concentración. Yo creo que lo que creen ahora es que esto se les va a acabar en poco tiempo y entonces hay que aprovechar todo lo que podamos para asegurar nuestra reelección y para asegurar algunos intereses que están dispuestos a llevar el país al abismo antes de buscar la lógica de mayor equidad que es lo que quieren sobre todo los pueblos del interior los que están más excluidos. Así es, doctor Zavallo. Tengo una pregunta final. Usted ha ido a visitar hace poco al expresidente Castillo y ha escuchado esta versión que tiene su equipo de abogados de que lo que hizo el intento de golpe de Estado fue porque estaba amenazado de muerte, había dentro de Palacio personas con armas, hay una denuncia, están cambiando de versiones. ¿Usted ha escuchado esa versión del expresidente y se lo ha comentado? No, no, yo no pude ingresar a hablar finalmente con el presidente Castillo porque justo estaba en un proceso administrativo y no pude ingresar. Yo en realidad fui porque más allá que salí del Ejecutivo porque no llegamos a un acuerdo con el presidente y el gabinete y a firmarse en las propuestas con las cuales él había ganado pero mi relación con él era en ese sentido, ¿no? Entonces yo quería ir a verlo a una muestra de respeto, digamos, a lo que en el sector salud él pudo apoyar. Pero sin ninguna duda que esta versión pues sorprende a todo el mundo, había que profundizarla. ¿Pero usted cree realmente en esta versión o están buscando ya vernos la cara, ¿no? A los peruanos. Tengo mis dudas de esta versión pero lo cierto es que el procedimiento que se utilizó más allá de que esta versión no parece tan creíble porque yo no tengo los elementos para admitirla totalmente pero yo sí creo dos cosas. Primero que el procedimiento para sacar al presidente no fue lo transparente que los peruanos hubiéramos querido pero más allá de esto lo que sí está claro es que este gobierno actual ha perdido todo tipo de legitimidad toda legitimidad ya el hecho de responder a la protesta social con una matanza como la que se hizo descalifica a cualquier gobierno desde mi punto de vista es un gobierno absolutamente dictatorial que lo que está tratando es que comparte el resto de los poderes del Estado porque sabe que no tiene retroceso sabe que si se va la señora Boluarte se va a la cárcel ¿no? que ningún en un Estado de derecho donde se respete realmente la legalidad la señora Boluarte puede estar caminando alegremente eso parece ser el destino de todos los presidentes del país estar tras las rejas a ver por favor tengo una pregunta final tengo una pregunta final justamente de los médicos del CASCOVID que aquí siempre le hemos dado visibilidad inexistosa y me pregunta Ana María Mayuri ¿cuál es su opinión sobre esta marcha del día 25 de mayo para la reincorporación laboral de los CASCOVID que ya hemos hablado con usted pero yo quisiera un mensaje de su parte para ellos y la solidaridad porque entiendo que están luchando para regresar nuevamente a trabajar sí, bueno a mí me parece que se ha cometido una gran injusticia con los trabajadores CASCOVID pero no solamente es un problema de injusticia con ellos es un problema de una enorme torpeza en el manejo de los recursos ahora se requiere ahora se requiere calificado me refiero claro a la seguridad social y al propio ministerio de salud se debería avanzar en el nombramiento de los CASCOVID en el ministerio de salud para evitar esta dispersión de regímenes laborales en el ministerio de salud con trabajadores que realizan la misma labor para poder impulsar la meritocracia y evitar que siga habiendo el padrinazgo en el ministerio de salud y más aún en la seguridad social sé que los trabajadores están exigiendo de manera concreta en la seguridad social sobre todo y también en el ministerio de salud con este proceso están presentando lineamientos para que el estado sin mayor gasto pueda incorporarlos a la carrera médica en el caso del ministerio de salud con un nombramiento y en el caso de la seguridad social incorporarlos a la 728 a un régimen donde tengan más derechos y sobre todo evitar el despido que han sufrido estos trabajadores esto nos va a ayudar para mejorar la salud del país nos va a ayudar no solo es un tema de solidaridad con los compañeros trabajadores sino es una necesidad de salud pública que estos trabajadores puedan ser reincorporados a la seguridad social ser nombrados en el ministerio de salud y esto tiene que darse en el marco de la unificación de estos dos subsistemas del ministerio de salud y la seguridad social con el objetivo único de mejorar la salud en el país y mejorar la protección social de todos los ciudadanos peruanos bien doctor la verdad esta decisión que toman las autoridades ahora de darle pequeños triunfos a los trabajadores no debe ser así tenemos que trabajar pensando que lo más valioso que tenemos en salud y la seguridad social son los recursos humanos porque tratamos a personas tratamos a enfermos no somos una fábrica de medias de zapatos entonces hay que cuidar al recurso humano tratarlo bien y buscar que se califique que se capacite y que no pierde su nariz que necesitamos en el trato al paciente que se ha ido perdiendo pero a partir del maltrato a los trabajadores gracias doctor Ceballos gracias por sus palabras y gracias por su reflexión muchas gracias Hernando Ceballos es ministro de salud aquí en exitosa gracias a todos gracias a todos gracias a todos